¿Qué tal amigo? Les saluda Alejandro Navarro desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles realizando la cobertura de la selecta salvadoreña Enzuelo Angelino. Se enfrentarán a Guatemala el día martes en el Stop Hub Center. Tuvo la oportunidad de hablar con Darwin Seren referente al partido pasado y a lo que se viene contra Guatemala y esto fue lo que nos dijo. Ya con la mentalidad más clara de lo que se nos viene, sabemos de que es un compromiso importante contra Guatemala. La mentalidad que traemos es de cambiar la imagen que quedó en el partido anterior, porque sabemos que cometimos errores que nos costaron el partido y creo que hemos aprendido una buena lección de eso y para eso es, no para corregir. Y ahora tenemos ya esta bonita oportunidad contra Guatemala para tratar de corregir ese tipo de situación y tratar de sacar una victoria. Somos dos rivales que nos conocemos muy bien, prácticamente estamos jugando siempre contra ellos. Hay una rivalidad bastante grande. La verdad que va a ser un lindo partido porque, como tú lo dices, ya mucho tiempo que no se le gana, creo que nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que dejar todo en la cancha para salir con una victoria, romper con esa mala racha y regalarle esa alegría a la afición. Que disfruten de un triunfo de la selección, al igual que a nosotros, nos vendría bien para terminar motivados estos partidos y esperar ya con nueva cara lo que se nos viene, que son las eliminatorias. Darwin se mostró bastante optimista de realizar todo tipo de modificaciones para no lamentar ningún tipo de derrota en las eliminatorias mundialistas. Es todo de mi parte desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Alejandro Navarro, Telemundo.